Gracias a Dios que tantos esfuerzos por la paz en Colombia han estado dando resultados. Se han firmado los primeros y más importantes acuerdos y ahora seguirán otros temas con los que se debe alcanzar la plena reconciliación. La naturaleza del ser humano es la guerra. Desde el pecado de Ana y Eva ha habido desconfianza, competencia, celos, rivalidades en la humanidad. Y naturalmente el padre de la mentira y la muerte, Satanás el diablo, siempre toma toda ocasión para ahondar las divisiones, crear malos entendidos, exacerbar las pasiones que llevan a los enfrentamientos, las luchas y las guerras. El apóstol Santiago escribe, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago plantea que dentro del ser humano hay deseos, codicias, pasiones, lujurias, egoísmos que lo llevan a querer cosas que otros tienen y se enfrentan con los deseos, codicias, pasiones y lujurias de esas otras personas y de allí surgen terribles peleas que los llevan a las guerras, al asesinato, a las luchas por dominar a los demás, para oprimir a otros, robar a otros, para esclavizarlos y así lograr sus propios propósitos. La historia de la humanidad es la historia de la guerra. Los pocos periodos de paz han sido tiempos de preparación para la guerra.